Queremos decirle a todos nuestros amigos, a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores que de verdad los extrañamos mucho y queremos hacerle las siguientes recomendaciones. Te lo repetimos, vamos a lavarnos bien las manos, vamos a cuidarnos, vamos a hacerle caso por supuesto a las autoridades. Esta canción es para ustedes y dice. La canción es para ustedes y dice. La canción es para ustedes y dice. La canción es para ustedes y dice. Se la pasa viendo fotos y sonríe. Sueña, siente orgullo porque soy lo que he sembrado. Según esto es un propósito acabado. Y dice a Dios que cualquier día se puede ir. Le lleva un regalo que es idéntico a mí. Y esta va para todos ustedes y para todas las madres. Muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos. Pura carnaval. 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 De lo más reciente, Sueña. Pura carnaval. Pura carnaval. Pura carnaval. Pura carnaval. Pura carnaval.